Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional. Lo que más afecta al salvadoreño. Todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal amigos televidentes? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. ¿Qué es Silicon Valley? ¿Cómo surge? ¿Y qué podemos como país retomar de esa experiencia para poder aplicarla o si se está aplicando en nuestro medio? Comencemos por acá. A ver. Realmente creo que para las universidades, la Universidad Don Bosco, creo que es un reto en estos tiempos poder pasar esa barrera entre lo que es la empresa y las universidades. Ya tenemos proyectos bien definidos como universidad en donde estamos desarrollando tecnología. Creo que el desarrollo tecnológico de las universidades aquí en el país tiene que ser muy fuerte. Ya tenemos 12 años de estar trabajando en el tema solar térmico, algo que les puede servir a todo el sector industrial. Todos los días que pasamos, gastamos y desperdiciamos millones y millones de dólares. Este país puede ahorrar más de 500 millones de dólares al año con uno o dos cambios de uso energético. No hay que subsidiar a las alcaldías, no hay que subsidiar a nadie, no hay que estar prestando al Banco Interamericano esto. Con sólo dos cambios simples, y los podemos hablar hoy, dos cambios simples que no nos van a costar más de lo que estamos gastando ahorita. Podemos ahorrarle al país más de 500 millones de dólares anuales. Fíjate que por eso fue, en honor a eso, es precisamente el nombre o el título del programa de hoy. Es decir, el ahorro energético, un apoyo importante en la recuperación de nuestra economía. Mario mencionaba a gente que tiene factura de 100 dólares, aquí hay gente que tiene factura de 30 dólares. Y esa gente sigue consumiendo y gastando focos incandescentes. Yo tengo casos de personas que cambió 6 focos y de 30 dólares la factura le bajó a 10 dólares. Para realmente poder ver qué tanto se puede ahorrar es importante medir. Porque uno no puede decir, mire voy a ahorrar tanto si ni siquiera sé qué es lo que estoy consumiendo. Un proyecto de ahorro energético el banco debería financiarlo a ojos cerrados. No tiene que empezar a ver si tu balance, si cómo está tu resultado, si es que lo que la empresa va a implementar le va a traer un ahorro inmediato. Y tiene que tener el banco a una persona, un técnico, que entienda estas mediciones. Mira, tantos kilowatt horas estás consumiendo, entonces hoy va a ser tanto. Y el banco debería decir, ¿por qué empezar a darle toda la vuelta, toda la investigación, verdad, por algo que es, per se, es algo que te va a generar ingresos y ahorros? A mí me parece que en esta mesa están los ingredientes necesarios dentro de lo que es el sistema de innovación tecnológica. Porque tenés al sector privado, porque tenés a la innovación de Silicon Valley y a la promoción de inversiones, porque tenés a las universidades, verdad, y porque nos tenés a nosotros como materia gris, como recursos humanos profesionales, verdad, que formamos parte del sistema de innovación tecnológica del país. Y yo creo que justamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha hecho un enorme esfuerzo, ¿sí?, por crear justamente este tejido que permita un acercamiento entre la universidad y la empresa privada. Yo también que habría que retomar, y te propongo que el próximo miércoles invitaras a la gente de Fundemás. Fundemás tiene alrededor de 140 o 145 empresas privadas que forman parte de ese esfuerzo y ya están haciendo una serie de programas sumamente interesantes en materia de medio ambiente. Y obviamente también con impactos en reducción de costos energéticos. Programas de limpieza, es que en eso entra el tema del reciclaje. Esto de la energía, esto del medio ambiente va desde la basura que hacemos, ¿verdad?, hasta lo que consumimos, porque nosotros ensuciamos el mundo con la basura, pero también con electricidad. Es un hecho que mucho de los costos que el sector industrial tiene es calentamiento de agua, por ejemplo. Y entonces, y si nos vamos, veamos, el uso de la tecnología, ¿qué pasa? Tenemos el sol. El sol puede producir temperaturas de más de 100 grados y no lo estamos utilizando. ¿Qué es lo que estamos utilizando? Por ejemplo, diésel, búnker, fuel oil. Entonces, todo esto va sumando a los costos de producción y al final esos costos de producción también son transmitidos a lo que es el consumidor final, que somos nosotros. Hay una empresa que le hemos dicho, usted va a cambiar todas sus luminarias. Este proyecto usted lo recupera en un año. Tenemos un financiamiento con un banco a tres años. Usted, ya preaprobado, usted va a tener, va a poder pagar la cuota del banco y le van a sobrar 2 mil dólares mensuales en su flujo. ¿Qué más? Si esto es un regalo. Y además, esta tecnología le va a durar 20 años, entonces usted va a pagar los primeros tres y después va a tener el ahorro completo. Los aires acondicionados. Es bien común que en las oficinas está el aire acondicionado a 18 grados centígrados y todo el mundo anda con suéter. ¿Por qué no los ponemos a 22 grados? Estamos hablando de un confort térmico. Entonces, ¿cuánto es el ahorro? Es de pasar de 18 a 22 grados, ¿cuánto va a significar mensualmente en la disminución de la tarifa eléctrica? Me parece fundamental, bueno, no hay que alegrarse de que no hemos crecido, ¿verdad? Pero me parece que desde la perspectiva del desarrollo, Francisco ha planteado una situación que desde la planificación de los recursos del país tenemos que meterlo. Y es que si hubiésemos crecido a tasas sostenidas de 4 o 5 por ciento, ya hubiera explotado la matriz energética del país. A usted, amigo televidente, nuevamente. Gracias. Pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.